Todo empezó cuando perdí mi dirección Con su partida terminó mi autolesión Y aquí me mantengo en la ciudad Te esperó un sabiento en quién me está Ya casi olvidó el momento en el que sucedió Ya casi olvidó cómo es el sonido de su voz Ya casi no recordamos lo que aquel día pasó No quedan pruebas ni testigos de este gran error Después de todo no existe afuera idealización Si hay bromas no hay amor Y aquí me mantengo en la ciudad Te esperó un sabiendo que no está Si así es normal sentir esperanza en algo Algo que murió sin avisar Su sombra no se va Ya casi no recordamos lo que aquel día pasó Ya casi no recordamos lo que aquel día pasó No hay amor No hay amor Y aquí me mantengo en la ciudad Y aquí me mantengo en la ciudad Algo que murió sin avisar Su sombra no se va Algo que murió sin avisar Algo que murió sin avisar No hay amor Y aquí me mantengo en la ciudad No hay amor 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 Gracias por ver el video